Música El día de hoy coronamos a la nueva reina del adulto mayor, muy contentos que estuvieron aquí todas las familias De 12 a 15 participantes que estuvieron participando, 5 finalistas Y pues bueno, finalmente Juana es nuestra reina del adulto mayor en el municipio de Santiago para este próximo periodo Arrancamos muy bien el mes lleno de festejos, el mes de agosto del adulto mayor con distintas actividades En nuestra casa del adulto mayor que depende de esta dirección general de protección y el adulto mayor en nuestro municipio Así es, para nosotros verlas disfrutar nos llena de alegría, estuvieron preparándose durante varios días Para nosotros todas ellas son dignas representantes de Santiago con sus valores muy arraigados Para la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor es de gran importancia ver que las familias apoyan este tipo de eventos Y sobre todo que el presidente municipal y la presidenta del DIF apoyan a los familiares con la asistencia social que brindan desde el DIF Muy agradecidos con la gran invitación de antemano por parte de la directora general, de la primera dama también y de las procuradoras del estado Yo me siento bien contenta y bien feliz porque yo soy una reina pero soy una reina que va a representar a todas las personas de la tercera edad A todos los adultos mayores y para estar contentas, felices y todas las actividades que recibimos de parte del alcalde y de la esposa y de toda la comitiva Nos llevan a muchos lugares, conocemos muchas partes, nos tienen pero bien bien apapachadas y estamos muy felices Estamos en la mejor edad, en la edad de ser felices, nada más ¡Suscríbete al canal!